Se dice que en esta vida todos mueven el culo Las empresas buscan hacer dinero a base de matar a todos en Australia Y para esto hacen campañas comunistas Hubo un tiempo en el que Super Wario Man era una persona muy aclamada en el mundo de Youtube tras guerra con Doom Tanto que podríamos decir que se le subió un poquito a la cabeza y crearon un vídeo así Genesis puede hacer caca De hecho no es gracioso Este otro tipo está haciendo un logo prograborto meando sobre la nieve y mucho ojo a este ¿Qué par será el más grande de la playa en este verano? Y salen dos melonazos Dos cojones Los cojones Y el cefacito Uno y dos El THQ le requerían hacer publicidad a los grandes Así que tuvieron la genial idea de lanzar cientos de globos de color verde por el rec en la bahía de San Francisco ¿El resultado? Una lluvia de chocolate La zinga Ubisoft No contenta Aún tuvo una mejor idea Ojito ¿Recordáis la cantidad de publicidad de LOL que nos comí? Oye ¿Quieres jugar videojuegos? Nooooo Y si te dijera Que Saitana está abajo de tu cara A Klein Así que mucha atención Ofreció 10.000 dólares a los padres que decidieran ponerle a su hijo de nombre Dura Dura Faru El día de lanzamiento Y hasta aquí el bupe Y nos vemos en el siguiente video Como habéis quedado hasta el final del video os voy a hacer un regalito No 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 No